Nuestro cerebro es el modelo para la inteligencia artificial. Son casi 100.000 millones de células nerviosas conectadas a una red gigantesca. De forma muy simplificada, una célula cerebral funciona así. Las señales entrantes, dependiendo de su intensidad, desencadenan un impulso nervioso. De esta manera, las células se comunican entre sí. Esta red se puede simular en una computadora a través de una red neuronal digital. Y esta estructura artificial puede aprender, por ejemplo, a reconocer la tuberculosis. Primero, necesita de una fase de aprendizaje. Los datos de las imágenes de rayos X que muestran la tuberculosis son analizados a través de la red. Pero en esta fase inicial, el diagnóstico todavía no es exacto. Después de cada análisis, la estructura de la red se adapta y hace un diagnóstico cada vez más preciso. Se necesitan miles y miles de datos de alimentación. Solo entonces, se habrá optimizado la red de manera tal que pueda reconocer correctamente las imágenes de rayos X, incluso las desconocidas. Pero, ¿es equiparable la inteligencia artificial con la labor de un médico?